Bueno, voy a rezar las veintinas promesas Estas promesas se las dieron a Santa Brígida Y pues son muchas, ¿no? Pero de lo que me acuerdo Son, por ejemplo, que te van a salvar Que Dios te perdona 30 años que ya has pecado a pesar de haberla rezado Que se van a salvar 15 personas de tu familia 15 se van a convertir 15 se van a salir del purgatorio Bueno, yo voy a empezar ahorita con las oraciones Ya, por ejemplo, el libro de la piedad viene la versión más corta Yo voy a rezar la extendida porque ya he subido la corta Y me gusta más la otra porque me la sé de memoria Bueno, vamos a empezar a rezar las veintidinas promesas Para empezar, invoquemos al huésped de nuestras almas Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Dívanos, Señor, Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enseñidos el fuego de tu amor y mía, Señor, tu Espíritu Será creado y sonar la faz de la tierra O Dios que ilumina y instruye los corazones de tus fieles Con los del Espíritu Santo Concedernos que animados y llevados por este mismo Espíritu Aprendamos correctamente siempre Primera oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes que la tentación y los de malignomen Dios te sale, María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María, Madre de Dios Y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia de tu llama de amor Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Eterna luzura Para los que te amamos Hago Supremo Que supera todo gozo De tu salvación y esperanza De nuestros viles pecadores Infinitas pruebas Nosotros que tu medias Estás siempre con nosotros Y fuestis límite de tu bien de tu amor Que te va a asumir de toda la deshumana Oh Verben Que no recuerda Que santa pasión Que abraste por nosotros Y para cumplir con un plan de reconciliación De Dios con su criatura Recuerda Señor Tu última cena Cuando ruido a tus cípulos Y esperaba De los viles Te empezó cuerpo y sangre Recuerda también Cuando tuviste Consuelas un cierto Y aproxima pasión Es en el huerto De los olivos Señor Sanificanos Permanente Tu agrada pasión Porque fuiste invitado Por la más infinita De las tristezas Y por la más dulosa De las amarguras Que te has clamado De dolor y angustia Mi alma Estatista hasta la muerte Tres horas De lo que tu ven En el que el jardín Todo el miedo En gusto Lo que pasiste allí Fueron tan grandes Que te acosó Su sangre copiosamente Aquello escapaba Toda la descripción Hasta el punto Que sufiste más allí Que en el resto De tu pasión Porque en tus divinos Ojos filan Aquellas terribuciones Pecas que te ha cometido La nieve Hasta aquí en unos instantes Y los pecas Que te ha cometido En aquellos momentos Por toda la faz De la tierra Y los que se ha cometido En el futuro Siglos enteros Hasta la consumación De los tiempos Pero amor Que todo lo venza A pesar de tu tumor humano Si contestaste a tu padre No sea mi voluntad Sino la tuya Inmediatamente tu padre Envió a aquel pez ángel Para confortarte Tres horas Hasta el fin llegó Tu ciclo taidor Judas Con todo lo aquello Fuiste arrestado Por el pueblo Aquella noción Que tuvimos cogido Exaltado Tres jueces te juzgaron Falsos tígos Te acusaron Cometiendo la moneta Más injusta de su historia Condando muerte A su autor redentor A aquel que me regalara La vida eterna Y te espojaron Tus vestiduras Te cubrieron los ojos Y inmediatamente Aquellos larromas Comenzaron a fetearte Y nates cupitajos Y golpes Lloberon Con delicado cuerpo Y te retan La que eligeras Quien es que te lo hacía De repente Que era con unas espinas De la costela Que se muta De la mala marina Rupiendo carne Venas y nervios Para completar La mofa De tu condición De reiterar Un cetro nebula Arcaña Que colocaron Sagradas manos O sublimen A nuestros almarricuat También acotaron La columna Cote flagelona Aquella gente No quedó lugar A algún otro Su cuerpo Que no quedara Destrozado Ojalá Los golpes De látigos Otro cuerpo Mero Su muerto Con menos golpes La cena De terligos Costillas Podían verse Cuanta fuerza Contra el hijo De Dios Segunda oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Señor tu voluntad Señor a ti ahora Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdón nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Que la tentación Hiremos de maligno Amén Dios te sale María A llenar esta gracia El Señor está contigo Ventadores Entre todas las mujeres Y ventos del fruto Tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora Por nosotros los pecadores Hinda toda la humanidad Con la gracia De tu llama de amor Ahora llena La hora de nuestra muerte Amén Oh salud Y alimento De mi alma Libertad Verdad Ángeles Y santos Paraíso Delicias Recuerda La hora Esa que Sufiste Camino Horta Guarda Una cruz Cuatro Clavos Y los verdugos Contra Que tú Vas a proteger A tu paso Y te golpean Insultan Impunemente Has sido Te víctima De las más Pantosas Crueldades Pero más Te dolió La virtud De ellos Que la glopla Que te infligió En placer Apreciamente Por si Porto Lo gen humano Que ya saqué A cruz De tus hombros Estosados Por todos Aquiles Tormentos Y ultrajes Y blasfín Las propias Contra Ti Te rogo Doño De mi alma Que me libres De mis enemigos Visibles E invisibles Y que Bajo Tu protección Logre De tal protección Y santidad Que me escondrá En tu reino Si sea Tercero Oración Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venganos A tu reino Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos En nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Como también Nuestros perdonamos A nuestros Dodores No nos dejes Que la tentación No de malignomen Dios te sale María Llenares De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y benditos El fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda Toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh dueño De mi existencia Tú que hiciste Que el universo El cielo De la tierra De ángeles Y hombres A quien nada Puede abarcar Y limitar Y que todo el hombre Sostienes Con tu amoroso poder Sin embargo Te dejaste de matar Por tu obra Maestro el hombre Para justificarla Ante ti mismo Recuerda Que a los Sufrido Que a todo Men soportado Por nuestro amor Con los judíos Con los mezclavos Taladan sagradas Menos y pies Que espantocena Ese pruebo Cuando conscriptible Crueldad Tu cuerpo Toque ser estiado Sobre la cruz Para que tus manos Y pies Lleguen Sus abujos Prácticamente Viertos en el madero Con cuanta Fuera ganaron Aquí hacer Tacerías Como agregaron Dolor al dolor Cuando tuvieron que estir A tus sagrados Miembros Lentamente En todas direcciones Oh varón De dolor Recuerda Con tus músculos Estendrán Seas Tío Sin misericordia Tus venas Se rompían Y tu piel Virgen No cerraba Alimenta Y todos Tus huesos Dislocados Oh cordero Divino Mato Lo que ocurrió En la colonia Del Golgota Pero me concede La gracia de amarte Y temerte Que además Y más Así sea Cuarta oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados A tu nombre Venganos Tu reino Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos en nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Te perdonamos A nuestros dudores No dejes que la tentación Hijo de maligno Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita Tú eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto Tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Oh divino Mártir De amor Ómico Celestial Que te dejaste Pender en la cruz Para que por tus Ser y las otras Fueran curadas Recuerda Que aún aquella Serías de tremenda Debilidad De tus mismos Que fueron Diciendo Tal punto Jamás Habí Lo semejante Al tuyo Desde la cabeza De los pies Eras todo Llaga Todo Lorto Subías Un más Horta Y sanguinolenta Pero aún así Llegaste Para sorpresa Tu ve Debo suplicar A tu padre Eterno Perdón Pares Porque no sabían Lo que hacían Oh Cristo Ve En torno a esta Gran misericordia Que tuviste Como bien pudiste Lanzar A que el mundo Me lo hagas A los infernales Consuelo A toda Por su voluntad Por aquel Tan grande Misericordia Que supera Tu justicia Divina Con ser Una condición Perfecta Resulta Al mis pecado Del primer Hasta último Jamás Voy a ofenderte Así sea Quinta oración Padre nuestro Que estás En el cielo Los santificados A tu nombre Venganos Tu reino Señor Tu voluntad Haciendo la tierra Como en el cielo Danos A nuestro pan De cada día Perdón Nuestras deudas Como también Nuestros perdonamos A nuestros dudores No nos dejes Que la tentación Hidros de malignomen Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y benditos El fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda Toda la humanidad Con la gracia De tu llama de amor Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Oh esplendor De la eternidad Recuerda Cuando contemplaste La luz De tu divinidad Del salmo De los predestinos Que se han rescatado De tu sagrada pasión También dice Sexta que te mandan Tú que será Condenada Por sus pecados Cuando te quejaste Por ellos Te compaste En un gesto Que ahorra Por vos De aquí Hace por todos Pecados Que no le vean Salmas Con sangre Y me traen Con tu carne Eucarística Por tu frita Compasión Y impiedad Con tu promesa Al buen ladrón Le dice que Que el mundo Ya esté contigo En el paraíso O se lo dirmento De mi alma Estame Esta mi misericordia La hora y muerte Así sea Sexta oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados A tu nombre Venganos Tu reino Señor Tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos Nuestro pan De cada día Pero nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Que la tentación Hira de maligno Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tuvente Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora Por nosotros Los pecadores Siendo a toda la humanidad Con la gracia De tu llamada amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén O bien Mi herro Muy amados Por mi corazón Recuerda que Infinita aflicción Que peste con fe En la cruz Casi es neutro Como si fueras Un criminal Como un hombre Ni roto Como te lo Que tus familiares Amigos Te desertaron Pero esta María Y Juan Que percieron contigo Hasta el último suspiro No importa Que toda tu naturaleza Madre de Dios No está Para colmo Tu inmenso amor Por nosotros No está Que el peso Regalo No se temería Como madre Cuanto Debo Amado Mío Por este Mi regalo Solo tuviste Que decir A María Mujer Y a tu hijo Y a Juan Y a tu madre Oh Rey Oh Rey De la gloria Por el espadlo Que atravesó El matumaculado Amato Ruego Del mío Que te compas Que son Todas mis aflicciones Tribulaciones Que están en cada prueba Especialmente En la hora de mi muerte Así sea Séptima oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros Tu reino Señor Tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nuestros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Que la tentación Hijo de malignomen Dios te sale María A llenar esta gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama de amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Rey de Reyes Fuente de compasión Que jamás se agota Recuerda cuesta Que tremenda sed Por las almas Que te exclamaron Desde la cruz Tengo sed Si no solamente Tiene sed física Si no se ensale Por la salvación De la raza humana Por este gesto De amor Por nuestro torrego Pisionero Amor Que inflames En mi corazón Les obtenes Siempre a la perfección En todos mis actos Que extingas En mi la comprensión A la carne Y en sus placeres Mundanos Así sea Octava oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venganos tu reino Señor tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos en nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Y nosotros perdonamos A nuestros deudores No no dejes que la tentación Hijo de maligno Amén Dios te sale María A llenar esta gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y ventos El fruto tuyente Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llamo de amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh constante dulzura Mío Detedero de mi espíritu Por favor Tan amargo De aquella hiela Liberada que tiene Probable lugar de agua Para aplacar tu ser física Lo suplico Aplaca en mi sacrificadora Sangríme Con torrentora Carne Y siempre que no falto No hay muerte Así sea Novena oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos todos tu reino Señor tu voluntad Señor tu tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdón nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos En nuestros dolores No nos dejes Cala tentación Y Dios de maligno Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama de amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Cristo bendito Continuo gozo Y mente Recuerda que Aquellos atroces Los que te amas O la que te exclamar Padre o Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Te contemplo El torno de la vida Todo su miedo Que el mar de amargo Hay también que tu muerte Ya se acerca Pero que más espanto Todo lo mío Ve que los judíos No hacen insultarte Los trajes Y les parece que no tienen fin A través de las angustias Que pasan aquí A ustedes Les momentos Final de tu pasión Te ruego enamorame Mi alma Que no van a darse En mis últimos momentos Para que me la salva Podemos trate Que también Ví a enamorar de ti Así sea Decima oración Toda la humanidad Padre nuestro Con gracia de tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús De esta forma Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Eterna verdad Siembro de la fe De la caridad Y la unidad Te suplico Te acuerdas Que hay multitud De las oraciones De aquellas horribles Y las que te ofreceran Media pecadora Que querías salvar Estás hecho Guñapo Manolojecido Por tu propia Sanca Inmenso Intenso Lo pastiquen En tu carne Viginal Por amor A nosotros Su dulzura Infinita ¿Qué puede ser Que no chilea Por nosotros? Ayúdame Señor A tener siempre Presente Los ojos Del Espíritu Un fiel Recuerdo De tu pasión Para que el fruto Todos tus sufrimientos A continuamente Renoran mi alma Para que tomas De cada momento Más y más En mi corazón Hasta aquella Que el fril Viene que verte En el cielo Y ser uno contigo Que es el tesoro De su matal Todo gozo Y bondad Así sea Es sin matarse Oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados A tu nombre Venganos Tu reino Señor Tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Como también Nuestros perdonamos A nuestros dudores No nos dejes Que la tentación Unidos de maligno Amén Dios te sale María A llenar Este gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ocelo del alimento De mi alma Libertad Verdad Ángeles y santos Ay Perdón Me equivoqué Use el consuelo De mi anuncio Liberador Inmortal Invencible Recuerda Conclinando Tobleca Estas figuras Por los golpes La sangre Y el poder Que a mí exclamas Todo está consumado Pando tu fuerza Mental y física Desagotó totalmente Por ese precioso Sacrificio Por el sangre Estoramiento Que gastas Antes de morir Te rego En Jesús Que tengas misericordia Milagros Y muerte Con miedas Y hasta el tapo En que tú Desangustias Que no teman A que tengas Terminado Entre mis eras Y sea Decime Cuarta oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados Tu nombre Venganos Tu reino Señor Tu voluntad Y en la tierra Como en el cielo Anuncio Nuestro pan De cada día Perdón Nuestras deudas Como también Nuestros perdonamos A nuestros deudores No dejes Cada tentación Hijo de maligno Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda Toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestro amor También Oh dolente Jesús Un comprensible Segunda persona Tenia esplendor Y figura De su sencia Recuerda Cuando con gramos Te agasta El mal padre Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Tu cuerpo Está despedazado Y tu corazón Destrozado Ay Pero la sentida De tu misericordia Estas para redimir Nos expiraste Amor infinito Por tu mente Tan preso Te suplico De santos arcángeles Que me confortes Y me exercié Al mundo Concero De satanas Con sus vefías Y a la carne Con sus vicios Para casi muertos Los enemigos De mi alma Es solamente Para ti Pues te reasume Conquistador Que a la hora De mi muerte Recibas Hasta por tal maquetador Este esterro Que solo quiere Regresar a ti Así sea Decime Quinta oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados A tu nombre Venga a nuestros Tu reino Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Tu nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros dolores No nos dejes Cada tentación Y los de maligno Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra ruega Señora Por nosotros Los pecadores Inunda toda la humanidad Con la gracia De tu llama De amor Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén O vencedor de la muerte Vic verdadero y furtivo Recuerda que el torrente De sangre Ataca cada parte De tu cuerpo Y barca el agua Vas a exprimir el lagar Del lugar de la flagelación Te ves a la escadilla De Jerusalén Por toda que había dolor Hasta la colina sagrada Tu sangre derramada Escriba en las bellas páginas De la historia De la cuestión Que más nos ama El tuyo Recuerda como la tierra Grasía Pero la vez espantada Decía tu presa sangre Toda toda la tierra Temblar Los cielos Tremecían los ángeles Hasta los demonios Se sorprende De que increíble la escena Todo Dios muría Que era aquello que sucedía Aquel primer viernes santo Jesús A veces el cielo Para la humanidad pecadora Por trelarse De tu cuerpo Con el huevo de la cruz Te sentabas un aspecto Oliente Triste Tiene saliva Tu sangre Mandó recorriendo Aquella que había secado Aquella que había coagulado Y a todo eso del polvo La tierra del camino Qué triste Solo pareció Marijona Contemplar tus cabellos Y barba Aquella impresión De que estaban Compuestos de alambres Lleno de sangre Seca y de tierra Tus oíste No estúpidos Estaban de sangre Tus ojos Tu boca Sangraban En verdad Que todos Así inclinaste la cabeza Y entregaste el espíritu Entonces vino Longuinos Y perfecto Con tanta violencia Que la punta De la lanza Que sale por el otro costado Tu corazón Te lo quebraron Jesús Mírse el corazón Que tanto nos ama Y debió tu sangre Y agua Las últimas cotas Que quedaban Tu cuerpo Colgaba Al bulto De mira La carne Estruy La estancia Machete Tus huesos Resecos Es entonces Que el sol Lastió No era un solo Subieron terremotos Estaron muchos muertos Y en la triste Los elementos Dieron la amplia Estimulica Que le dio El Hijo de Dios Oh maravillosa realidad Escándalo Para los infieles Gozo inquietible Para los que te amamos De tu infinito sacrificio Pagó rescate Y al estras En la glosa mental Si lo dejaste bien Abierto a las puertas Para que los quisieran Seguir tu Señor Por tu amarga Pasión y presa En que te ruego Traspases mi corazón Para que mil lágrimas De amor Adoración Y peintis Aminen En tu noche y día Haz que me convierta Totalmente a ti Que mi corazón Tipe a tu lugar de reposo Que mi conversación Es siempre agradable Y que al final Mía mezcla Que graves Esos de amor Esa tu divinidad Y mi alma Para que tanto el Padre Como el Espíritu Santo Viena haber posido en mí Y podrás ser contado En tus santos Para lavarte para siempre Por toda la eternidad Así sea Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libanos Señor Dios Nuestro Nomeno Patria El Espíritu Exacto Amén Amén Amén